Bavis, Rico y C-12 Sí, familia, de familia ¿Quiénes son cada uno? Eso, Lía y Clarice ¿Y por qué son los motes familiares? Sí, sí Cariñosos, ¿no? Sí, muchas gracias, ¿eh? A ver Está rico, ¿no? Eso es Quince Es el futbolista de la familia ¿Cada cuánto hablas con ellos estos días? Todo el rato Sí, ¿no? Échate menos, ¿no? ¿Cada cuánto las cambias? Pues yo creo que cada tres meses ¿Tres meses? Sí, sí ¿Y qué es por sensaciones? Cuando tú y una notas que... No, noto que ya está como... Todas de sí, quizá, ¿no? Entonces ya no está tan justa A mí me gustan las botas justo, ¿no? Como que el pie no se mueva dentro Entonces cuando vas usando vas gastando y... ¿Y eso son aproximadamente partidos o...? Sí, es que yo entreno y juego con la misma Claro Porque para estar... Acostumbrado ya ¿Hay jugadores que no? Que cambian... Sí, hay jugadores que entrenan con una y juegan con la otra Aquí abajo se puede cambiar Esto se puede cambiar cuando gasta mucho Los tacos, ¿no? Sí, pero... ¿Tú prefieres...? Yo prefiero cambiar todos Por sensaciones, ¿no? ¿Y te las atas cuántas veces en un partido? ¿Has contado más o menos? ¿Al empezar cada parte o...? Sí, al inicio y la... No, no la saco Una vez y ya está Ya está al final A veces cuando está un... Hay algo molesto así Con un calcetillo o algo Pero no, normalmente no Solo un algún ¿Y cuáles fueron tus primeras botas? ¿Te acuerdas? Hace mucho ya, hace... No sé... ¿No te acuerdas? ¿Quién te la regaló? Mi abuelo, mi abuelo ¿Tu abuelo, no? Claro ¿Iban en el Fusquinha, no? Exacto Sí, está bien Qué grande Escarabajo naranja, ¿eh? Sí Tatuado Para el que no se acuerde ¿Qué significa ese escarabajo? Mucho, mucho Muchas cosas Muchas cosas vividas Es el coche en el que te ha llevado Tu abuelo a entrenar Voy a vuelvo a entrenar Este verano te has hecho alguno, ¿no? No, no Hace mucho Así que un... Dos años ya que no hago Pero voy a volver a hacer Sí, ¿no? El año que viene Hay que hacerse una nueva Copa Europa, ¿no? Ojalá Hay que hacerse una nueva Copa Europa, ¿no? Hay que hacerse una nueva Copa Europa, ¿no?